¡Hola! Muy buenas a todos, ¿me quedéis? Bueno, soy Miren77, estamos aquí en Levilla Games Vamos a jugar a Metro 2023, creo que hice dos episodios y lo dejé porque eran las fiestas de aquí del pueblo y dije, eh, no me apetece perder dos riñones y un hígado así que vamos a hacerlo efectivamente, casi los pierdo así que vamos a continuar no me acuerdo ni dónde lo dejé Burbon era el cabrón ese, ¿verdad? pero tengo un poquito de un volumen porque el vergo está muy alto no hay ningún problema son las 3 y menos 4 menos 20, así que voy a hacer una horita así y ya está que va desde su careps callar hasta el lugar habitado más próximo donde tantos viajeros solitarios han desfavado una caravana de 12 hombres puede pasar los 100 dólares no, esto ya se me acuerdo que no tiene ramificaciones ni rincones donde perderse el pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona vaya, por Dios no sé lo que tengo que hacer es demasiado como era y a Poli se encontraron un comando llamado Miller eso es un cabrón avaricioso pero no podemos hacer nada genial, vamos allá creo que ya conoces el camino coge mi filtro de sobra tenemos que subir a la superficie creo recordar en este capítulo se guiaba buenas tardes ya le pagué a mike pero no a mí aunque claro si no quieres pasar le voy a tener que pagar yo es un placer hacer negocios contigo vale vale era broma atención la barrera se va a abrir a vuestros puestos como odio a esto si alguien me recibe estamos bien todo parece tranquilo parece despejado vamos buena suerte hay una escopeta que era la que quería mirarme si mal no recuerdo porque esta no era la buena me está costando pasar o sea ayer lo estaba pensando en plan de que te iría a jugar a metro otra vez pero es que claro ya que no he empezado ahora tengo que acampar porque es que me la compre en metro exo ni siquiera lo he estimado o sea me la compre de salida y no es que no igual que en el Far Cry en el lado ahora abre bien los ojos y aquí tenemos a un simpático ciudadano tal vez que le podría quitar cada unico para casi un momento congelados como si fueran muñecos de nieve con arapos mira por todos los rincones aquí podría haber otro alijo a veces se construyen escondrijos en la superficie por si acaso procura buscar bien por ahí para que no se acaben los filtros ni la munición como no tenía yo linterna pues vaya pues vaya ¿vale? si lo había visto y lo había saltado pero no ¡AH! ¡hijo de la gran puta que susto que pixo No lo he visto ni venir, compadre. Eso es lo que me ha pasado abajo, no voy a dejar que me pase otra vez, no sé si vamos bien de munición o vamos más, pero usar balas así a lo tonto no me mola un pijo. Quizás no ha sido la mejor idea, está fumando. Creo que es la mejor opción, está molestando eh. ¡Ay señor! Claro, pues sí. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Escóndete chico. No salgas, si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios, yo las llamo putas. Yo voy a seguir a este hombre. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido casa, tío. Porque ahí, bajó una vez que me fui por ahí yo solo y dije... Salta, yo te... Esto sí que es tener mala suerte. Salta, yo te cojo. No pises los charcos, te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. Hay un escondrijo para comandos del esquizo de arriba. Ver rápido. Y nunca comas la nieve amarilla. Eso de la nieve amarilla me suena de haberlo escuchado alguna vez en alguna película. Sabéis lo que significa, ¿no? Por muy desesperado que esté, que es ameo ahí cuando... Está por ahí muy nervioso. Me pone nervioso Venga ya, llegamos Que no llames a tus primos A ver, ¿le uno lo he pulsado? Vamos a darnos prisa abajo Y si la verdad que al final la pistolita esa pequeña Es la mejor que tengo A ver, esto es una puta rayada Es una raza que está evolucionando Que está intentando contactar contigo Para que les ayudes ¿Lo ves? Por aquí no es ¿Qué? 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 ¿Qué os he dicho? Dos balas están muertos La escopeta aún tengo que gastar tres O sea, imaginaos Son feos los bichos Parecen como una especie de perro Pez Que tienen toda la cara de un pez No me jodas No sé cuántos puntos me quedaran Pero... Pero son pocos, ¿eh? Me acuerdo que me lo dijeron Es que el juego ya te das pasado No tiene gracia Para mí sí ¡No me jodas! se está volviendo loco y 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 Vaya, por dios. Me he pegado, eh. Mío, me jodas. Me he pegado. Me he pegado. Me he pegado. ¿Para mí, quieres? Me voy a poner la luz. Me voy a poner un pijo, eh. Me voy a poner la luz. Por allí. ¿Cómo llego hasta allí? No. No. ¿No? no sé por dónde estoy yendo si os digo la verdad estoy dando vuelta con un puto de gracia y 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 el suelo esté radiado y aquí ya y aquí arriba no ok y y y y y te Pero vamos, que lo único que tengo que hacer Es seguir a los muertos ¿Aquí es donde estaba antes el tío este? ¡Cuidado que soy yo! Así que a los migos es para mí Casi hemos llegado Solo queda un patio ¡Aquí! ¡Aquí está un tráqueo! ¡Quieto! ¡Ahí está esa puta! ¡Puta! La verdad es que es un bicho bastante feo O sea, yo si estuviera en la calle y me encontraría uno de esos Probablemente nos enlocaría ¡No comas nieve amarilla! Los cabrones, los peligros son los que llaman, creo, puede ser Eso que me da buena impresión, ¿no? Yo, el volador, no sé cómo sobrevivirá Pero venga Si no escucha esto Esto es un nitritador de mierda Así como os lo digo Así como os lo digo, ¿eh? Antes hablo, antes viene la puta esa Ah, por eso no Y ya estaría ¡Ay! Me están pintando muy mal el Metro Exxon O sea Me dijeron que es una puta mierda Sigo teniendo la esperanza de que sea igual de bueno que cuando jugaron el Metro Al Metro 2033, al Metro 2034 Escucha, esta estación la controlan los bandidos Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando Los amigos van a estar muertos, ¿verdad? Ven aquí, cariño mío Recuerdo esta rejilla Vamos a... A ver cómo lo haces con sigilo Mierda, no puedo Vale, tú quédate aquí Adentro Somos buenos ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Alúmbrame aquí! ¡Oh! Mira a quién tenemos aquí Es Bourbon el charlatán Mira a quién habla Llevadme con vuestro jefe Tengo que hablar con él ¿Con el jefe? Por supuesto Sus deseos son órdenes ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡No hay lugar que no esté lleno de friación Hijo de la granita Si no, tendremos que arrastrarlo ¡Muévete! Ya terminaremos esto luego ¡Muévete! Mira cómo vuelve dinero Sigo diciendo que le puedes quitar el AK E irte O sea Comprobad que no se haya olvidado nada No veo sus cosas por aquí Sí ¿Tú crees que ahí es mejor...? Aquí no hay más que ratas Vale, entonces vámonos ¿Veis? Y ahora probablemente podrías coger Pues nosotros habéis visto que te iba a hacer granos Tío, que he puesto... Vale, a ver Vale Ah Vamos a inventarlo Vamos a intentarlo No sé cómo va a salir Es un silenciador, ¿no? Ya tengo 48 Y de estas, ¿cuántas tengo? 90 Adiós, pistolita Fue bonito el hincaduro Me estoy enrayendo demasiado con esta tema ¿Dónde está la trapera? ¿Dónde está? Una puñada trapera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a freír! ¡Venga, dame mi cargador! ¡Uf! ¡Vamoooos! ¡Yop! ¡Mierda! ¡Alarma! ¡Mierda, carad las almas! ¡Venga, busquemos a ese cabrón! ¡Estad atentos! ¡Parece que no es nada! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Mucho ojo! Me voy a recuperar mis cuchillos, eh. ¡Nada de nada! ¡Nos vamos! No, aquí no está. No sé quién le ha disparado, pero... ¡All es un huevo! No sé cómo no es. ¡Tenemos solo cuatro cuchillos! he intentado ahora volver a matar verdad tenía un silenciador todo el rato yo sin saberlo o sea es que es que es que es que onda mierdas no pasa nada y y y y y y ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda, hombre! ¿Qué llevas ahí puesto? ¿El traje de Iron Man o qué? Yo te veo, cabrón, yo te veo Están muertos, ¿no? ¡Me han dado! ¡Me han dado y muerto, cabrón! Están atrapando mi perro, no sé por qué ¿Esto es una escopeta? ¿Esto es la jejería? Puede ser Encima puedo vender esa mejora porque una mira en una escopeta la verdad es que no me... no me llama nada Eh... Ya no sé ni por dónde tirar Lo único que sé que necesito conseguir algo de... de estos cabrones Ni más, ¿no? ¡Hala! ¡Vámonos! ¿A quién te has traído contigo, bastardo? Responde, Scoria o te pego un tiro ¿Es el puerto? ¿O hipócrita? ¡Arción! ¿Quién coño es Ar... ¡Ah! ¡Hasta luego, Hugo! Ah, salí por aquí... ¡Un corsa! ¿Puedes bajar el arma, muchacho? Un final triste, aunque previsible, para un tipo como él Bellano Khan Bueno, es una sabia decisión Sí, sí, vámonos A luego, mientras el camino, mientras fuimos, ya te vas a explicarme Aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos... ¡Ah! Y que disparaba los virotes eso Lo de los virotes esos contra los humanos pueden ir muy bien, porque... parece ser instafí A los cojones de tonos, cabrón Estas peladien de mierda La otra Qué bueno Bueno, porque tenemos más espacio Es que no nos molesta a nadie, digo Saben que estamos aquí Acerca de las tuberías y escucha Aunque no durante mucho rato Conozco este túnel, y el túnel me conoce a mí Lo que pasa con estos juegos es que los diálogos parecen... Un poquito bastante lentos Ten cuidado Ten cuidado, es un túnel peligroso Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre ¡Quieto! Mira adelante No creo que la palabra No creo que la palabra ¿Quién? Puede aplicarse aquí Tenemos que rociarlo No toques la silueta Ya se ha ido, ¿no? Hola Estoy concentrado Lo que pasa es que me... Quiero acabar este nivel ¡Repido! ¡Repido! Vale Concentrémonos Ten cuidado, es un túnel peligroso ¿No vamos a concentrar o no vamos a concentrar? Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre Se van como fancampas, ¿no? No creo que la palabra ¿Quién? Puede aplicarse aquí ¡Aaaaaaah! Tenemos que rociarlo No toques las siluetas Pero ya veías tú que hago yo ahí metido en el túnel O sea, en el metro este, porque vamos Chico ¡Apúrate! Venga, va Tú primero Enséñame el camino Uh, mira, se liberó el camino ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! Un puto niño es lo que me ha matado Ah, un monstruo mató al niño Pero... La sombra del monstruo me ha matado a mí ¡Muévete a mí! ¡Muévete a mi lado! Mi pregunta es Todos estos monstruos O sea, a raíz de qué han salido O sea, han tenido que pasar... Años, ¿no? Para que se creen esos bichos Porque son mutaciones ¡Compadre! Se puede ir a atravesar Este le pisa el culo de una manera Y es que me cago en su padre, ¿verdad? O sea, vamos Llevamos cuarenta y un minutillos Hace mucho tiempo Aquí se libró una batalla Los defensores aún están en sus puestos Sígueme Pero permanece detrás de mí ¡Vamos! 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 A ver... Ha funcionado pero... Tiene que tener todo su... No por religión y pollas, ¿eh? Es algo personal, amigo mío Si no, señor Ocahanta, ojo loco ¡Vamos! ¿Necesabas? la mira esta la podía desagoblar las ratas la mira esta la podía desagoblar y ponerla en otro lado, ¿verdad? yo voy a la gente de cuando Pues no me esperaba que fueran tantos Este pobre diablo es de la estación maldita Está claro que no les va bien Vamos Yo en serio, yo no puedo pasar por unas trañas así O sea, bueno Si no me queda otra Pero vaya que preferiría que no La última vez me has dicho que me concentre Acabo muerto por la puta sombra de un bicho No por un bicho, no, no La puta sombra Esto creo es recordar que ni siquiera te implicaba Pues no Pero No recuerdo si la historia de No recuerdo si lo que es el Lo que pasaba aquí Pasaba en todo el mundo O es solo en Rusia Y en Europa Porque supongo Pasará en más sitios Ten cuidado Vaya Aún me es Está todo encerrado, ¿eh, compadre? Antepin Puto mierda Macho Voy a preparar el Kalashnikov Prepárate Las bestias han regresado Descarjadas han regresado Entraídas han regresado Leyولías Si, lo pillo, lo pillo. ¡Soy linda, cabrones! Tienen más. ¡Carajo, UAG! Casi, vienen todos. Vamos a aprender a usar esto. son mentiras, la puerta estaba cerrada, a mí no me jodas, ojo de mierda. ¿Para qué quiero yo los virotes? pero que siempre se pueden cambiar por dinero. Vale, va, yo conozco. No sé cuántas porras serán de Metro, pero vaya, después de Metro voy a jugar a Far Cry Far Cry 5, lo más probable, porque tengo más ganas a Far Cry New Dawn que al Metro del Sol. ¿Qué? Artyom, tienes una misión noble. ¿Realmente crees que en polis te ayudarán? ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? No tienes que responder. No tienes que responder. Que son los pobres del Metro. Kan me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Sí, pero nosotros no tenemos... Kan, aquí. ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superarlas. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo. Y de la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. ¿No es así, Artyom? Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. ¿El mal dicho, padrón? Claro. Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día. Pero parece que los nosales han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca. Se habrá quedado abierta. Ciérrala, o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, no te traes. Cuatro. si no hablo es porque estoy, literalmente, nervioso. vaya por dios ¿el equipo de policia, macho? ¿tiene que estar por aquí por cojones? me gusta esta jovena vaya, como sea bonito vamos a salir puto de equipo de demolición, en serio no me quedan balas si esperásemos un siglo, no pasaría ninguna, carmana pero ¿dónde estás? pincharle, 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 pincharle no no, por ejemplo en serio No, no tengo solo otro Si, no sé dónde Vale, sabemos que una zona es la de las escaleras Y la otra es la que está allí Pero la cosa es ¿Y qué? Si es que no sé dónde está el puto equipo de demolición Buenas tardes, caballeros Ustedes no sabrán De repente no lo dicen ¿Esto es para tumbarlo? ¿Para cerrarlo? No tengo ni idea No tengo ni idea, colega Vaya por Dios No estoy para malgastar balas O sea, cuanto más tarde Menos balas me van a quedar ¿El juego no está aquí? No sé dónde está Ahí de repente se me quiero preguntar Cuando hay un compañero que no sé dónde está ¿Cómo salía de la lista esta... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está ese equipo de demolición? ¿Pero chico? ¿Pero chico? ¿Habernos balas de arroz? ¿Pero chico? ¿Habernos balas de arroz? ¿Vamos a ver esto por aquí? ¡Vamos! Fragil, ya hemos subido antes. ¡Vamos! Me van a matar. Os juro que no se dan ni cojones si está el equipo de demolición. ¡Eh, hombre! ¿Qué pasa, señor? Gracias. Aquí abajo. Os lo repito, no estoy para gastar balas. ¡Joder! Como coño paso yo por aquí. Se han plantado sus cabrones aquí Eeeeh... Es que lo único que se me ocurre Que no, que no Me cago en la puta Esto Ahí está Vale, coño Ahora puedo ir para allá ¿Para dónde, para dónde, para ahí? Yo creo que ya, ¿no? Ya está bien tapado Ahora falta la otra parte Pues si llego a saber qué es para esa mierda No me tiro aquí media Media hora, joder Se ha ganado una gran guerra En esta pequeña estación No voy a seguir tu camino Aún me necesitan aquí Los túneles se han derrumbado Si aún quieres llegar a Polis Tendrás que dar un rodeo Desde aquí podrás llegar a la armería Y después tendrás que pasar Por las estaciones de los rojos Y los fascistas Sigamos Una de ellas no será España, ¿verdad? Porque La armería es una estación independiente Así que no tendrás problemas allí La de los rojos son otra historia Están creando una nueva sociedad Con todas las ventajas propias De un estado policial Como la delación entre vecinos En la armería busca A un conocido mío Andrew el Herrero Dile que vas de mi parte Y te echará una mano Como va a apuntar a cantar Un santuario para la esperanza Y si en tiempos como estos No podemos renunciar A lo que nos hace humanos No hay una bala por aquí Chicos, déjame tranquilo, hombre Qué tiradoso el hombre Para no estar en un puto mundo Pues apocalíptico Con unas pedazos de ratas Del tamaño de autobuses Que te quieren arrancar el hígado Un momento Pero Con calma Eso es Entra Pero no me dejo todo Recuerda Todo depende exclusivamente de ti Hasta la próxima Adiós, Adión Ese es mi colega Si aún existía Dios en nuestro mundo Aquel día estaba de mi lado Acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero El amigo de Khan Él iba a ser mi conducto de salida De la estación como esta No tardaremos mucho en cortar Si llegamos a la estación esa Y ya estaría Aunque no tengo munición De prácticamente nada No, hombre No, no Me quería quemar Las pelarañas Tranquilos No te muevas Santo y seña Relájate Es un humano Apaga la luz de una vez Vale Pareces humano Eso es lo único que importa Ven Esta es una estación libre Los humanos son los hijos de puta Yo no soy vosotros Si no sois guardias Deberéis andar con otro Pueden entrar a cualquier hijo de puta Y prender el fuego a todos Cuidado chaval Nuestra estación libre Está bajo la atenta mirada De los rojos Ahora se lleva mucho la paranoia Así que no llames la atención ¿Entendido? Vale Pues la calle en mitad De la... La jacada de la... ¡Atención! Estamos realizando una inspección De documentos en la armería Permaneced en vuestros domicilios Y colaborad con el personal de seguridad En sus tareas Permaneced vigilantes camaradas El enemigo nunca duerme Como siempre compramos cosas y... Y jorpamos De cara a la pared Esto es una inspección Venga, dejad de acosarme Yo no soy de esos Jeje Cierra la boca Prepárate para la conexión Los guardias están cerca Siempre estoy preparado Doctor, ¿podrías...? Shh, callad ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos Estás arrestado ¿Pero que te he hecho ya ahora? Vale, vale Basta No voy a resistirme ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo mataré! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sígueme! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Te mato, te mato, te mato! ¡Aníbal! ¡Aquí! ¡Agáchate! Se andan con chiquitas, ¿eh? ¿Y mi personaje no puede correr más? ¡A la izquierda! ¡No! ¡Sigue! No había ido ahí de izquierda ¿Qué? Siempre estoy preparado Doctor, podría revi... Shh, callad ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos Estás arrestado Vale, vale, basta No voy a resistirme ¡Ah! 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 ¡Corre! Mi personaje corre una mierda ¡Aquí! ¡Agáchate! ¡Vamos! ¡Cabrón este corre que se la fema un yoga! ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Escoria! La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro En la superficie había fábricas de armas ¡Bajo por el cielo del tío ese! ¡No me jodas! Cuando cayeron las bombas Muchos de los trabajadores se asentaron aquí Estaba buscando a Andrew el Herrero Pero él me encontró primero Pero el camino atraviesa un maldito campo de batalla Es el frente entre el Reich y los Rojos Tendrás que disfrazarte Ponte este mono sobre la ropa Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere No será un viaje en primera clase Pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre Una vez que el tren pase las barricadas Estarás sola Vamos a que te metas en un tren De cara al enemigo Y luego hagas Y te vayas Aquí no se compran cosas No se compran las barricadas No hay por qué asustarse Hemos sellado nuestra frontera con los fascistas Y hemos cubierto todas las entradas con barricadas Botiquines, filtros, cuchillos Todo lo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas No me quedan Podrías afeicarte con uno de estos Asegúrate de contar hasta cinco ¡Bum! Y adiós a tus problemas ¡Venid! ¡Mirad! ¡Probad y comprad! ¡Mmm! ¡Como quieras! Querría mirar una de las de los birotes Pues no, no recuerdo mirar de puta madre Esta la quiero vender ¿O no? Ya está ¿Ya está vendida? Una arma neumática delitada a tornillos a toda silencioso Esta es la que yo decía De acuerdo De acuerdo Un día de diseño nocturno Fue obligado tecnología militar Antes del bar De acuerdo La que yo decía No es una de las de las de las de las de la 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 ha Ok. Verso Silenciador de escopeta Lo que me interesaría La mirilla Me da bastante igual Sinceramente El silenciador no Pero el amplificador este Si Esto lo puedo vender Esto también lo puedo vender ¿Dónde está tu munición? La mía está aquí Buen trato 35 Da igual Bueno pues de momento Ya sabemos que eso No podemos pillarlo Pero lo que son Esto sí Bueno ya tenemos No sé De nada ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí ¿Dónde se va a ir Y el otro hombre Me lo he vuelto a perder Aquí No pasa nada muchachos Viene con nosotros Venga a saltar agujero Arción Voy a saltar agujero Sin decirme nada Soy El puto amo Y en este agujero no No pero lo vamos a ir dejando por aquí Tengo una hora y 20 minutos Tengo una hora y 20 minutos Arción ¿Ves ese compartimento de equipaje? Métete ahí ¿Qué pensáis muchachos? Vamos ¿Eh? Eh, Andrew ¿Estarás seguro ahí dentro? No me gustaría ver Cómo se cae a las vías Bueno No es un vagón de primera clase Pero será hombre muerto Si se queda ahí Irá directo a la Lubianca Y de allí nunca se vuelve ¿Cómo que? ¿Quieres ver cómo vuelvo? Voy y vuelvo Corriendo, ¿eh? Seguro que no me ven Porque yo he pasado por encima de un montón de peña Yo cuando veo algo pasar por encima mía Sinceramente lo primero que hago es O sea, claro Vamos al territorio de Los Rojos Donde van a ir a por los fascistas Quiero dejarlo Pero es que no encuentro el momento para dejarlo O sea, quiero esperarme una pantalla de carga o algo O sea, es que ya Ya quiero Yo no sé Ya hago un buen rato ya, ¿eh? Al final del vídeo se me va a hacer de hora y media Ya verás La justicia Hostia, que capítulo de la El 3 ¿Este es el 3? No me acuerdo ¿Qué hago así? Me tengo que comprar un splitter Porque tengo que jugar A lo nuevo De la Playstation 3 A los Unfamous El 1 y el 2 Y al Red R.S.1 Bueno, no sé Lo original no Pero sabéis cuál es lo que digo De la Playstation 3 Música ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Es una especie de Enchupe o algo Se conecta la consola Y después va la capturadora A un más Pero necesito uno No sé por qué no puedo grabar la Playstation 3 Con la capturadora Y ya está Tan bien Tomado Debería poderse Pero vaya No se puede No Es cien uro Por si nos captura El enemigo ¿Qué? Pero Dios castiga el suicidio Iré directo al infierno Escucha, monavir Los prisioneros de los fascistas Van al infierno Pase lo que pase Créeme Esta pastilla es más rápida Nunca podría acabar Con mi propia vida Entonces dame tu pastilla Prefiero tragarme dos Que pudrirme Uno de sus estalagres Vale, va Déjame cortar ya Ni siquiera el apocalipsis Ha evitado que nos matemos Entre nosotros Por ideología Estaba a punto de cruzar El frente entre fascistas Y comunistas Tengo entendido Que en su día Libraron otra guerra Y que los fascistas Perdieron Voy a cortar ya, ¿no? Me he muerto Carga tus almas No es matiga Me he escuchado de 1 Para abrir un nuevo equipo Anda Bueno Que ya se puede cortar Así que Como digo siempre Que Tengo ganas de acabar el metro En pocas palabras Como digo siempre Chao